Los dos compañeros de la Bona de la CACN ¿Se ganan los primeros tres puntos en condición de visitante? ¿Qué le dio el partido y el funcionamiento, sobre todo aquellos jugadores que, con el caso de Anticuolo que tenía hoy, empecé a jugar en los primeros 90? Para mí, ya sabes que me cuesta me cuesta dejar a los jugadores del contexto para hablar de ellos porque, curiosamente, lo que han generado Jonathan y lo que ha generado Andy sujetándose abiertos para obligar a para obligar a Johnny y a Elvis a bajar y que al final se quedaran cinco contra dos eso que ha permitido todo ese desahogo en el medio que hemos tenido y todo ese sentido entonces, las no intervenciones, curiosamente, han generado que el equipo se hubiera permitido intervenir por hablar del tema de Andy y del resto pero nada el primer partido que vamos a visitante no lo veamos ahora en la otra pues nada, encantados de la vida pero sobre todo de la forma que el equipo no es nada nuevo la forma de jugar de hoy hemos tenido unas condiciones gracias a Dios ha llovido el campo ha estado más rápido y eso a nosotros nos permite si la hierba estuviera todavía un poquito más bajo todavía nos permitiría que determinamos desarrollos con un equipo tan estirado que nosotros necesitamos una circulación de balón lo más rápida posible entonces, jadarnos yo, jadarnos yo a casi todos los lados profesor Juan Reino, buenas noches ¿por qué cambian tantos millonarios? este millonario que hoy contraquea al millonarios de Copa Postobol partido totalmente diferente ¿cuál es la razón? ya no lo voy a hacer lo siento no lo voy a hacer nosotros en la que otro día pasto alto la circulación más lenta pero sin embargo si te ves el vídeo verás que casi todo el partido estuvimos más cerca de la portería rival que de la propia no solo la tuvimos más sino que la tuvimos mejor porque el objetivo de este juego no es tenerla de hecho a mí me escucháis levantar la mano la hemos tenido mucho lo que falta es tenerla bien pero si la tienes mucho y bien, mejor y yo creo que el otro día también obtuvimos mucho y bien lo que pasa es que nosotros normalmente nos pasa como sea tendríamos a hacer los análisis desde el resultado y no desde lo que realmente acontece no es tan distinto el ritmo quizás sí es más distinto ellos al elegir hoy ellos al elegir hoy jugar con los tres centrales y los dos abiertos fija 5 contra 2 nos permite todavía manejo con Luchito Mosquera y con Fabián más lateralizados y con Mayer a espalda de Batiste hoy se ha ido dando otra serie de cosas luego hoy dispando a la griseña a mitad de campo se discute un poquito más el balón pero nosotros ya cerramos a los puntas y sufren de manera distinta hoy se ha ido dando una serie de razones pero si el otro día nosotros hacemos un gol en la luna que tuvimos pues posiblemente se hubiese dado la misma impresión que hoy lo que pasa es que eso sí reconociendo que la velocidad de juego es mucho más alta pero es que eso facilita mucho para él digo que no pero nos ayuda mucho si no tuviera contrarios se llamara bien y tú muchas veces equivocas la necesidad de ganar con cuidar más el espacio que la conquista de la pelota pero curiosamente en ese momento a mí me ha parecido que en cuanto que juntáramos las fases podían aparecer cosas porque curiosamente hemos hecho un gol a la pelota quieta y tal y como ha sido el partido empezando por el segundo tiempo la de mucho emocionante o sea no tenía ni por qué darse una pelota quieta sin embargo me decían bueno ganaron y una pelota quieta bueno ya claro qué suerte nos puede hablar después de visto todo el mundo listo ya está como ya pasó ahora yo hago la gana con lo que pasó eso lo hacemos todos Buenas noches el profesor Guillo se le dio un mes por margen en el remate del partido en el remate del partido se le dio en el remate del partido se le dio un mes por lo que en el remate del partido se le dio casi que desesperado y le dio por el equipo por ejemplo de los jugadores y algo que pues eventualmente no usa ¿quiere reclamar a los jugadores en los minutos finales? No quería que hubiese quería que hubiese más discontinuidad entre nuestros juntas para tener más situaciones de recepción en intermedias cualquier pelota larga que nos permitiera acomodar y dar altura a los siguientes pues no quería ni que se metiera muy atrás pero tampoco que se quedaran por delante de la pelota muchos jugadores porque no era necesario el partido estaba justamente para lo contrario para tener muchas alturas los adelantados y desde eso pero bueno tiene que ver también con las ganas que tengo de que ganen de que ganen la pelota para el otro radio el técnico no se ha que haya en el juego de hecho los sítios salieron un poco honestos ¿qué le puede decir de esta matriz de vuelta? perdóname no te he escuchado perdóname que a pesar de que a pesar de que a pesar de que a pesar de que no se le dio un partido es propio ¿qué le puede decir de sus hinchas que se le dio un poco molestos? nada no nos puede decir nada si les pareció esto mal no nos puede formar profe buenas noches hoy un corte de la serie que vaya profe ¿qué le gustó y qué no le gustó sobre el funcionamiento del equipo en general? bueno yo creo que en el global es rescatable casi todo el momento de fútbol y el momento de sufrir todos juntos quizá quizá que en algunos momentos el querer ganar te lleva muchas veces a sacarte la pelota un poquito más de arriba cuando es justo el momento tienes que parar a cuatro claro desde acá sentado es mucho más difícil que desde ahí desde ahí jugando pero yo creo que hoy los rescatables es todo el orgullo que me he dicho el otro día y los días tres jugadores todos los días eso ya no me lo quita a nadie